hola a todos y aquí les traigo el review de super smash bros para la versión de 3ds ahora esta especie de review que voy a hacer es uno más típico más normal más como menos he ido directamente al aspecto de smash bros sino más bien el aspecto de como videojuego son no esperen del todo detalles como que lo que normalmente hablo pero eso sí les prometo mostrar en un vídeo que dedicaré que se llama sobre super smash brothers las actividades en cuanto a la competitividad y el juego de por sí a nivel competitivo pero en este caso nos hablaremos de todos los detalles del juego de por sí como juego primeramente la jugabilidad el juego presenta todo lo que tú quieres ver en un juego diversión a totalidad lo rápido puede ser extenso el tiempo que le dedicas es el que tú quieras es un juego de fiesta en pocas palabras a la vez te considera un juego de pelea so dependiendo del aspecto que le quieras tomar le dedicarás muchas horas así como pocas horas se entretiene a nivel visual totalmente chulísimo para hacer un juego de 3ds y haber sido smash bros que principalmente la idea de tener un smash bros portátil que forma de gráfico hubiesen tenido una vez yo incluso pensé que le pondrían a un estilo como paper mario y etcétera y ponerlo como 2d a todo el personaje y hubiese sido divertido y así mismo hicieron muchas personas en todas sus entregas fanáticas como smash bros flash o smash bros crusade que son con personajes sprites en 2d y juegan bastante bien y se ve muy chulo a pesar de que tiene par de glitches y errores visuales le han hecho bastante el esfuerzo para tratar de darnos un smash bros con lo que sea que uno quiere una especie de muy bien pero smash brothers y no con esas barras de sangre como el clásico muy bien como clásicos juegos de peleas motor combat street fighter injustice etcétera sobre el modo de juego el juego en sí brinda todo lo que como ya dije te va a entretener y requieres de un juego de fiesta en realidad cualquiera puede tomar el control y entretenerse un buen rato no si eres de los buenos buenos porque entonces pelearás con alguien que no sepa jugar mucho y él se sentirá frustrado que no encuentra qué hacer que dónde están los de la no importa que sea tan sencillo como que simplemente hagan dos botones de ataque lo que hace este juego de pelea totalmente asequible a todo el mundo porque es tan fácil de como quien dice aprender pero a la vez si ya te enfocas a nivel competitivo es tan complicado de dominar y eso es lo que lo hace así no como otros juegos de pelea donde verdaderamente es complicado aprenderlo y es complicado dominarlo en este smash bros es fácil de aprender fácil de entender pero dominar ya es otro aspecto y nada eso es referente a la jugabilidad la siguiente parte es controles el control en este caso el control de 3ds bueno porque el juego de por sí es el control etc juego portátil el 3ds funciona bastante bien es totalmente sorprendente como muchos otros tal vez pensaban que iba a ser terrible yo incluso pensé bueno seguro que va a tener su complicación al momento de empezar a aprenderlo debido a que los la ubicación de los botones cuando ya te acostumbras a jugar a jugar un juego de una manera específica por ejemplo una persona que juegue street fighter en un control de playstation cuando juegue el mismo juego en xbox no juega igual o sea por lo menos necesito un rato para ir acostumbrándose a las ubicaciones de los botones de donde está el golpe fuerte mediano el o el ligero en lo mismo es en smash brothers si hay uno se ha acostumbrado durante años usando el control de game que uno brinca a la x o alguna otra configuración y el 3ds tiene los mismos botones pero no están en la misma ubicación y es eso es lo que hizo que tardara un rato en el sentido de que tanto se podía entender el control de 3ds para jugar super smash brothers pero juega excelente con sus con los botones con las limitaciones de las teclas que tiene en la palanca para muchos se le ha presentado el hecho de que se le rompe el control o etcétera y yo no entiendo cómo llegan hasta este punto el mío incluso perdió la goma pero no la goma por culpa de smash brothers pero por juegos pasados como street fire 4 pero en este caso no creo que smash brothers lleva hasta ese punto al modo de que quieres tratar de lucir una de las técnicas avanzadas como el dash dancing que tú corres un mismo punto de lado y lado amenazando la palanca para nada pero eso es ya otro punto yo pero verdaderamente varios controles en imágenes han mostrado la rotura del 3ds por jugar es más pero de una forma agresiva o probablemente sus estudios eran demasiado viejos además viene por ahí en youtube y es que le implementa a smash brothers algo que no tiene en la de 3ds que es el uso de los smashes directos con la palanca de la c tenemos una nueva palanquita que estará incorporada en el smash brothers de smash brothers llamado en el 3ds el new 3ds tendrá esta palanquita y entonces funcionará como la palanca de la c para smash brothers 3ds permitiéndote hacer movimientos smashes directos la ubicación es otra vez un problema pero quién sabe si con el tiempo la costumbre ayuda a que eso funcione mucho mejor la música bueno la música del juego es fascinante es smash brothers siempre tiene una colección de buenas músicas especialmente en broad donde nos impactaron totalmente comparado con la de mil y la de 64 aún más pero la de 3ds tiene algo que se limitó un poco porque digamos con 34 escenarios esos escenarios solamente da dos pistas cada uno casi son como 65 canciones más o menos si tú cuentas algunas que tienen hasta tres o algunas canciones que solamente están en alguno modo a 10 habilitadas y eso limita la cantidad de canciones que tiene pero en realidad como quiera siendo sigue siendo extenso para una versión portátil y son fantásticas las piezas musicales escogidas para esta versión a pesar de que la gran mayoría de la selección la puedes encontrar la versión de wii uu las que están en la de 3ds son bastante buenas y entretenidas de escuchar a la hora de estar peleando con tus cuates modos de juego el juego de 3ds tiene bastantes modos suficientes para entretener a las personas a nivel portátil casual y para completar en su propio juego tienes el modo de target blast tienes el modo de homerun blast de homerun contest tienes los multi mans tienes smash run un modo exclusivo para la versión de 3ds tienes online tienes cuando entras online diferentes modos de jugabilidad también y tienes la diferente modo de jugabilidad a nivel de tu casa también entonces incluso dentro de los mismos modos tienen sus aplicaciones para hacerlo aún más o sea con cambiarlo puede jugar un modo de tiempo pues jugar con stock y eso es verdaderamente le agrega muchas modalidades que pueden entretenerte por un buen rato en super smash bros 3ds portátil es donde un juego verdaderamente tú dices complete o termine el juego un juego como este normalmente no es un juego para terminar pero si es un juego para completar y verdaderamente smash bros 3ds tiene contenido suficiente como para agarrar a uno por meses y meses podría decir hasta años si no juegas casualmente más de una hora o dos al día porque verdaderamente es un juego para completar y verdaderamente con la dedicación que tienes que darle por ejemplo pasar con el modo clásico con todos los personajes pasar el modo austral con todos los personajes hay un reto por ahí que dice pasa el 100 man bro con cada uno de los personajes 100 sabes el rato que tardas en eso con un solo personaje y luego tienes que repetirlo 49 veces verdaderamente eso toma su tiempo y cansa si quieres hacerlo todo de un golpe pero con el tiempo puedes ir progresando y terminando fácilmente al paso completando tu juego pero si tiene una área negativa en cuanto a completar que es el aspecto de los trofeos y los movimientos costumizables y los movimientos equipables y etcétera porque tiene su lado negativo porque a la vez es genial completar un de verazo trofeos a la vez es muy divertido para muchos y para otros no el hecho de poder utilizar sus movimientos costumizables y de cambiar los personajes de cómo juegan y etcétera y también otros quieren crear sus personajes de una manera mucho más dinámico donde le agregan estos detalles equipables para convertirlos en personajes aún más cambiarle la forma prácticamente de lo que como juega si lo que es quieres un bowser que en vez de ser súper fuerte quieres que sea súper rápido puedes hacerlo y hacerlo más débil a costa de su velocidad pero entonces variaría de ese bowser con otro bowser y eso sería interesante es divertido si en una idea casual está bien pero ahora cuál es el detalle con eso cómo obtener esas tres cosas es totalmente aleatorio es totalmente aleatorio incluso te dan de vez en cuando repetidas las mismas entonces mientras más adelantado estás más cosas repetidas te dan quieres conseguir todos los trofeos bueno cuando estés cerca de la meta estarás recibiendo como 10 trofeos iguales por rato y sólo uno de los que te hacen falta los movimientos costumizables cuántas veces yo no he jugado a modo como con trofeos o el modo de smash run y el modo clásico lo voy a como tres veces con mario y aún así no tengo todas las piezas costumizables de mario eso es eso está fuera de control en ese sentido porque tres modos clásicos smash run trophy rush te dan movimientos costumizables también y aún así no termino el personaje y si cada personaje tiene de a dos movimientos costumizables por cada uno de sus movimientos por conseguir tienes ocho movimientos costumizables que conseguir por cada una excepción de paletina sólo tomarás un buen rato en tratar de conseguir todos estos movimientos costumizables así como los movimientos equipables que por ejemplo en mi caso yo no lo utilizo pero si quiero completar el juego hay una sección del modo de retos donde te dice que tienes que conseguir todos los costumizables y todos los equipables entonces si no me aparecen todos los equipables y cuántos son ni idea son bastantes cosas por conseguir son nivel de colección y retos este juego tiene bastante tiene unas plantillas de que llegan hasta 102 retos y verdaderamente hay mucho que completar y toma su tiempo a pesar de que creo que considero que es el más corto comparado con bra y también la de wii u pero de todo como toma su tiempo y es un juego portátil señores solamente piensen en eso y sepan que tiene bastante para lo que se esperaba que fuera y eso es todo referente a super smash brothers de 3ds que yo podría darle en cuanto a puntaje para este juego bueno verdaderamente con 49 personajes casi 52 para jugar movimientos costumizables que puedes atribuir a tus personajes para variar el juego todo el tiempo que quieras y las veces que quieras es un juego que sirve tanto para darte fiestas como para rendir pleitos con tus amigos que juegan el juego a nivel de pelea como tú lo haces o tal vez no porque tal vez eres de lo casual y que siempre está festando con el juego con smash run en modo clásico en modo smash con todas las cositas que le puedas hacer todos los ítems posibles dentro del juego tantas cosas por coleccionar para completarlo y el hecho de que sigue siendo smash brothers divertido tantos personajes de nintendo y etcétera este juego merece un 10 de 10 yo podría dárselo siempre lo haría pero en caso de de yo no soy un un texto totalmente pero de por si el nuevo ha recibido sus 10 de 10 en todas partes por examen también aunque ha perdido en unos puntajes u otros a nivel del control y tal vez un poco de las gráficas y etcétera porque no es la optimizable pero que cuando piensas en que es un 3ds y que tienes smash brothers 3ds y que puedes ir donde tú quieras y estar jugando smash brothers con cualquier persona que tenga smash brothers cerca o con una conexión wifi que para el colmo por lo menos en batallas uno contra uno salen un excelente entonces tienes una maravilla de pieza de juego ahí y no se puede dejar de pasar si tienes un 3ds aunque no sepas si acaso que es smash brothers simplemente inténtalo pruébalo y disfrútalo y nada ese ha sido mi review para super smash brothers 3ds hasta la próxima happy gaming y happy smash